Música Pensé que esto no era realidad y la verdad pues hoy soy testigo de poder decir de que esto si se cumple Gracias a almacenes de éxito por un gran regalo un gran detalle y los invito a todos a que sigan participando que si es cierto Música Música Música